Fierro, fierro, continuamos Vamos a cantarle un poquito de ritmo, dame ritmo Vamos a bailar, brinqueando, 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 bailando, bailando Dice la gente de Hermosillo, de Sobregón, Sonora Y arriba Sonora, si no consultan en el mapa pariente Ahí te va chiquita, pa' que lo muevas rico como anoche Ahí se viene amor, allá por el horizonte Por la playera viene bajando y viene cantando Esta canción, sus ojos se ven brillando Y ven brillando porque su tiempo me está esperando Con el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Con el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada ¡Sí! ¡Un ritmo! ¡Un ritmo! ¡Un ritmo! ¡Un ritmo! Ahí se viene amor, allá por el horizonte Por la playera viene bajando y viene cantando Esta canción, sus ojos se ven brillando Y ven brillando porque su tiempo me está esperando Con el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Con el agua clara y cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Con el agua clara y cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Con el agua clara y cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada Con el agua clara, chica Ya te agua aprieta ¿Qué pasó? Continuando, continuando Vamos a enviarle más rindos para que sigan bailando Sigan disfrutando